¿Qué te pasó? ¿Te metieron un caudazo? No, fue un rechazo de ellos y yo metí la cabeza y me pegó en el pómulo. ¿Con la puntita del botín? No, no, en la cabeza, con la misma cabeza me encabeció la cara y me fracturó en el pómulo. Estaba, casi te desmayaste o no? Sí, estaba muy mareado, pero bueno, quería seguir. Pero bueno, ahí estaban los compañeros que estaban mejores. Mañana te van a sacar una radiografía, a ver qué tenés. Sí, algo de eso me van a sacar. ¿Y cómo viste el equipo? No, muy bien, nos plantamos bien, salíamos de contra como se podía. Bueno, ganamos la segunda pelota que fue lo importante de eso. Bueno, ahora viene Almirante Lebron, no sé si vas a estar, hay que ver, ¿no? Esperemos que puedas estar. ¿Y cómo lo ves? Tienes piedras. La verdad que sí, ojalá podamos estar. Es importante estar. Bueno, te dejo porque te quieren ir los muchachos y suerte que te haya bien. Gracias.